No tienen otro juguetito para jugar, ¿qué? Escúchame, ¿sabes qué tengo para jugar? ¿Qué tiene para jugar? Un sentimiento ¡Hala! ¡Hala! Pero no podrías jugar con eso porque yo te dije que solamente te quiero como amigo ¡Toma! ¡Toma! ¡Hora lo mataste! ¡Te está cayendo en pedazos! Se murió, ¿no? ¡No lo mataron! Se murió de verdad ¡Se murió de verdad! ¿Y Timo? ¡Acá estoy! ¡No me peguen! ¡Míralo, míralo! ¡Ya no me dejas! ¡Mírate, rompito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está ¡Timo! ¡Ahí está! ¡Pero dejen de pegar! ¡No me dejen de pegar! ¡Te quiere regalar esto! Si no me dejas de pegar, yo te voy a pegar el lindo arco ¡Pero si no te va a regalar esto! ¡Ah, eso es culpa de Timo! ¡Tranquilo! A Timo luego le pego ¡Gracias por el conejito! ¡Timo! 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 ¡Sal de ahí! ¡Yo te salvo, Timo! ¡Yo te salvo! ¡No, no, no! Ya está, ya está ¡Salvado! ¡He quedado en shock! ¡Te lo digo yo! ¡He quedado en shock! ¡En shock! ¡Por qué te has hecho shock! ¡Por qué te has hecho shock! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Choc! ¡Por qué te has hecho shock! ¡Levántate tú! ¡Me mata, me mata! ¡Oye, Morita! ¡Dime qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Hay una hora de teatro y de cine! ¡En el pueblo! ¡Sí, pero! ¿Cómo vamos a ir? ¡Yo no tengo nada! ¡Espera, espera, espera! ¡Timo, Timó, Timó, Timó! ¡Esa hora de teatro ya escuché! ¡Que hay que pagar para entrar! ¡Sí, yo no traje dinero! ¡Pero yo no traje nada! ¡Tiene dinero! ¡Pero tiene dinero! ¡Yo no traje dinero! ¡Timo tiene dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creo que hagas suficiente! ¡No se preocupen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero dónde está la obra de teatro! ¡Qué está que dices! ¡Pero acá, pero acá, pero acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser por dos? ¡Pero dónde está la tremenda vuelta que nos acabas de dar! ¡Ven a la obra de teatro! ¡Vienen a la obra de teatro! ¡Sí! ¡Venimos a la obra de teatro! ¡Male! ¡Son 48 soles! ¿Qué? ¡Yo no tengo nada! ¡Tú dale, págale! ¡Adiós, Timó! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo nada! ¡Que nos hiciste despedir! ¡Tengo tres! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Cuántos tienen? ¡Tres! Y yo tengo... ¡Ah, pues con eso no pueden! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Señor, con eso no podemos! ¡Pero es que apenas somos unos bebés! ¡Exacto! ¡Déjame pensarlo! ¡Voy a pensarlo! ¡Piénselo, piénselo, piénselo! ¡No! 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 ¡Todo es culpa de Timó! ¡Nos hizo venir por las pulas! ¡Todo es tu culpa, Timó! ¡Mira lo que haces! ¡Todo es tu culpa, Timó! ¡Pero no pensé que fuera tan... ¡Ah! ¡No pensé que fuera tan caro! ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ese señor! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nosotros dónde podemos sacar dinero? ¡Más en el banco, niño rata! ¿En dónde más? ¡Te dijo niño rata! ¡Toma, toma! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío, niño rata! ¡Toma, tío! ¡Vaya, tío, 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 tío! ¡Vaya, tío, 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 tío! ¡Vaya, tío, 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 tío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero ¿dónde es el banco? ¡Tanto que no se hace ni me lo conozco! ¡Aquí está! ¿Cómo que no sabes dónde está el banco? Acá, acá uno se hace dinero, ¿cierto? Sí, pero no va a haber dinero aquí. Porque ese no es nuestro dinero. ¿Por qué no dejan dinero en la basura? No, tampoco. ¿En la basura cómo va a haber algo, tonto? Bueno, pero no se hace dinero. Yo me siento acá. ¡Pedela, morita! Yo me quedo aquí sentada esperando la negociación. ¡Señor banquero! ¡Qué buenas! ¿Qué pasa, señorita? Pues mire, le voy a contar lo que está pasando y lo que está aconteciendo en este preciso momento. ¡En mi cuenta bancaria, por favor! ¡Sáqueme dos millones! Soy, eh, morita. ¿Eh? Morita, sáqueme dos millones. ¿Dos millones de soles? Sí, 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 sáqueme, sáqueme. ¡En mi cuenta bancaria! ¡No le haces mucho! ¡No le hagas dos millones! ¡No importa, no importa, no importa que me saque mi dinero! ¡Dame dos millones! ¡Escuchame, escúchame! ¡Poco tenemos un máximo de dos mil! ¡Pero a ver, señor! ¡Pero a ver, entonces dame dos mil! ¡Escúchame, dame un segundo! ¡Mira a ver si por acá! ¡En mi cuenta bancaria! ¡Donde dice morita! Morita, perfecto. ¿Cuál es tu ping de cuatro números? Morita, ¿es segura que tú sí tienes ese poco de dinero en la cuenta? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Shh! ¡No tengo, no tengo! ¡Pero para que se lo crea! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí, por aquí! ¡Exacto, exacto! ¡Perfecto! ¡Tengo buenas noticias! ¡Dígamelas! ¡No hay dinero! ¡¿Cómo va a ser esa buena noticia?! ¡A ver! ¡Hala, te lo dije! ¡Me está estafando usted! ¿Cómo me va a decir que no tengo dinero ahí? ¡A ver! ¡Esa fue la mala noticia! ¡Escuchá la buena! ¡Ajá! ¡Acércate! ¿Qué? ¡No hay dinero! ¡Pero eso es una mala noticia! ¡A ver, señor banquero! ¡Usted me está estafando! ¡Porque yo tengo ahí guardado 10 millones! ¡Hola! ¡Usted quiere que lo cose con su superior! ¡Van a tener que vender el banco! ¡Escúchame! ¡Ya, ya, ya! ¡Escúchame! Voy a ver por aquí ¡Pero no hay dinero! ¡Ok! ¡Si se no le da dinero! ¡Voy a su esto de acá abajo! ¡Dele dinero! ¡Morita! ¡Está perdido! ¡No hay dinero! ¡Voy a robarle! ¡Voy a robarle! ¡Morita! ¡Morita! ¡No, no, no! ¡Morita, la alarma! ¡La alarma! ¡Perdón, perdón! ¡Ya, perdón! ¡Disculpas! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡La alarma! ¡Perdón, banquero, perdón! ¡La alarma sí se van otra vez para allá, eh! ¡Y perdón! ¡Entonces! ¡Pero, pero! ¡No le van a poner un castigo por ir por allá! ¡Mi castigo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! ¡Toda mala noticia tiene buena! Nosotros tenemos una tatua bastante escultural y bastante buena que está por ahí ¡No sé dónde está! ¡Está como por el bosque por ahí! ¡Si la encuentran! ¡Ahí está toda nuestra fortuna! ¡Porque nos la han robado! ¡Necesitamos todo acá en el banco! ¡¿Quién se lo robó?! ¡¿Quién se lo robó?! ¡Se lo robaron! ¡Las moritas! ¡Punto! ¡O sea, me... ¡Escúchame! ¡La robaron mi alter ego más malvado! ¡Es increíble! ¡Oye! ¡Pero cómo nos vamos a enfrentar a ellas! ¡Si no tenemos nada! ¡Bueno, ellos no tienen nada! ¡A ver, explíquenos! ¡No sabría decirte eso, la verdad! ¡Pero supongo que Ale sabe! ¡Increíble! ¡Ale, tú sabes, por favor, Dilo! ¡Voy a activar el hijo que te dijo! ¡Omito rinquil! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver! ¡Cuenta, cuenta! ¡Eso, huele, huele, huele! ¡Vuele, huele, 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 huele! ¡Por acá me huele a hierro! ¡Me huele a hierro! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Por aquí debe haber algo! ¡Hierro, hierro! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Qué encontraste, sí! ¡Lo encontré! ¡Vámonos, let's go! ¡Con esto voy a ganar! ¡Venga, con esto voy a ganar! ¡Ay, vamos a ganar, cora, cora! ¡No, no, no, no! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡El señor dijo que por dónde era! ¡Ahorita, morita! ¡Tenemos que usar el olfato de ornitorrinco! ¡Ah, sí, cierto! ¡Tú tienes que encontrar la estatua! ¡Dale, ornitorrinco! ¡Huele, huele, huele! ¡Por acá, por acá! ¡Me huele, alfato, alfato! ¡Me huele, 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 huele! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡La morita siempre huele feo! ¡Y esta huele feo con sangre! ¡Por acá, por acá! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Espera, me huele, me huele! ¿Cómo tienes un olfato tan bueno, Ale? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, que asco! ¡Tuchimocos! ¡Escuchame, oye, te muevas, corre! ¡Tranimos mocos que tiene ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Te sigo, te sigo ahí, agrada! ¡Es por allá arriba, es por allá arriba! ¡Oye, cómo vamos a subir! ¡Espera, es que estamos cerca! ¡Estamos... ¡Esperate, espérate! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Espera, espera, espera, moreta, moreta! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Yo pensé que era mentira de las moretas.ech, moreta, pero mira esto! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde? ¡La estatua, la estatua! ¡Corre, corre! ¡Claro, la estatua, pero hay moretas.ech, moreta! ¡Sí, pero nosotros somos los brositos! ¡Y los brositos pueden encontrar todo! ¿Qué no lo sabías? ¡Escúchame! ¡Ay, yo no quiero! ¡Me da miedito, te lo digo! ¡Súban, suban, suban! ¡Se le está yendo la cabeza! ¿Cómo que se me... ¡Está loca, eh! ¡Escúchame, quiere luchar contra un gigante! ¿Cómo se me va a ir la cabeza si es que la cabeza la tengo ahí? ¡Uy, la cabeza la tiene! ¡Que mira! ¡Es que es la estatua de moreta! ¡Ahí está mi cabeza, súper grande! ¡Madre mía, súper grande! ¡Eso está plagado en moretas.ech! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos, por favor! ¡Alguien puede ponerle este PowerPoint aquí! ¡Por favor! ¡Claro que sí! ¡Que se lo pido, por favor! ¡Que se lo pido, por favor, por todos! ¡Por favor, por todos, por todos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ok! ¡Preparados! ¡No! ¡Por el tesoro! ¡Por el tesoro! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, murió el tiempo! ¡A por el tesoro! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Me muero! ¡Ok! ¡Vienen por mí! ¡La situación está difícil! ¡Toma! ¡No, no, rindamos! ¡No, no, rindamos! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Pero, maten a esto! ¡Vuela la rabia que tengo contra morita! ¡Queda una, queda una! ¡Queda una! Ok. Ok. ¡Ay, no! ¡Es seguro! ¡Por que no era morita! ¡Ah! ¡Vuelvan a decir que queda una! ¡Ahí me maten! ¡Vuélvanlo, vuelvanlo a decir! ¡No, quedé vivo! ¡Toma, pa' tu casa! ¡Quedé re vivo! ¡Seguro! ¡Pita! ¡Agua, agua! ¡Quedé vivo! ¡Seguro! ¡Míralo, míralo! ¡Mírale cómo se salva! ¡Mírale cómo se salva! ¡Mírale cómo se salva! ¡Morita contra morita! ¡Morita contra morita! ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Oiga! ¡Ahí quedó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué, niñorreta! ¡Flipo! ¡Flipo! ¡Flipo, chaval! ¡Acá hay más! ¡Dale, no hay más! ¡Pégales, pégales! ¡Que no le peguen a ustedes! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Ala, ala! ¡Que salen más! ¡Pero pégale, pegan! ¡Y pegan un montón! ¡Morita! ¡Pero por qué te me metes y se... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, se me mete! ¡Oye, por dónde subimos! ¡Hay dos patas! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Por acá, por acá! ¡Bueno, vámonos! ¡Pero por qué hay una subida! ¡Vámonos! ¡Ale, ayúdame! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Hay más bonitas! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo creo que deberían hacer spawking en la patita. ¡Hagan spawking en la patita! ¡Ale, manito! ¡Es que no puedo subir! ¡Me da miedo! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Mátale, mátale! ¡Vame, vame! ¡Ale, ya, ya! ¡Toma, muerta una, chaval! ¡Muy buena, Ale! ¡Me querías tapar, Ale! ¡Cuidado, Ale! ¡No, no! ¿Cómo crees? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Me he hecho muchos! ¡Ale! ¡No! Ya me morí. Morita, vente. ¡Sócrate acá! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Corre, corre! ¡Dónde estás? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Puak, toma! ¡Estoy muriendo! ¿Dónde estás? ¡Me llaman Ale Ninja! ¡Oye, solo estoy yo aquí o qué? ¡Es que me atrapero! ¡Yo estoy luchando acá arriba! ¡Estoy muestra pidiendo! ¡Vente, vente, vente! ¡Morita, morita! ¡Qué pecho, qué pecho! ¡Ayúdame! ¡Chu! ¡Más escaleras por aquí! ¡Ale, dinero! ¡Amor! ¡Ale, un misil! ¡Ah, mira! ¡Las escaleras son para esto! ¡Porque no se puede subir! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pero, morita! ¡Espera, no vayas a subir, morita! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es que es el que haya algo más feo y malévulo allá arriba! ¿Más feo que Timo? ¡Ayúdame! ¡Me voy a traerse el conejito! ¡Me voy a traerse el conejito! ¡Me traigo el conejito igual que aunque me trates mal! Voy a subir, voy a subir. ¿Qué le pasa a Timo? ¡Timo, Timo! ¡Ayúdame a Timo! ¡Ale, me morí! ¡Ale, ayúdame! ¡Ale, ayúdame! ¡Pero, pero, a ver, a ver! ¡Míralo, míralo, míralo cómo se muere! ¡Míralo, cómo se muere! ¡Míralo, cómo se muere! ¡No, me morí otra vez! ¡Toma, toma, toma! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátala! ¡Toma, ya, va a tu casa! ¡Toma, ya! ¡Ah, mira más! ¡Vamos! ¡Y otra, morita! ¡Toma, toma! ¡Quita pa! Ok, ¿quieres un boom, Ale, boom? Dime, ¿quieres un boom, Ale, boom? ¡No, no, no! ¡No, cuidado! ¡No, no! ¡Venga, aquí, venga! ¡Volví! ¡Volví, volví, volví! ¡Que me tenían secuestrado, eh! Te lo digo yo ¡Esperen, esperen! ¡Chicos, chicos, vengan! ¡Esa morita de allá aquí! ¿Dónde? ¿Que no las habíamos matado a todas? A ver, ¿dónde? ¡Oye, morita, cómo estás? ¡Espero que...! ¡Mátala, mátala, ya! ¡Déjala ahí! ¡Mátala, mátala! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, dale, dale! ¡Corre! ¡Ay, morita, sacas el tesoro! ¡Cas el tesoro! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué estoy acá? ¿Pero por qué estoy acá? ¡Ellas caen como hormigas! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Por fin! ¡Este es el tesoro! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo, morita! ¡Tú tienes pico! ¡Tú tienes pico! ¡Lo llevo, lo llevo todo para mí! ¡No lo voy a compartir con ustedes! ¡No lo voy a compartir con ustedes! ¿Me das un pico? ¡No te doy nada! ¡Es mío! ¡Toma, tímelo! ¡Toma, tímelo! ¡Toma, tímelo! ¡Todo es mío! ¡Me llevo todo el dinero! ¡El dinero! ¡Los diamantitos! ¡Liamantitos míos! ¡Pero solo estiran los labios! ¡Liamantitos míos! ¡No quiero ese pico contigo! ¡Hala! ¡Lo recogimos todo! ¡Ahora sí vamos a poder hacer lo que queramos! ¡Porque ya tenemos dinero! ¡Estamos ricos! ¡Voy a comprar al manciel! ¡Vamos!